El primer accidente se presentó este jueves hacia las 5 y 30 de la mañana en la avenida Santander, sector del Centro de Especialistas de Santander, cuando una camioneta se movilizaba en sentido Pinchote-San Gil e intentó ingresar al sector de San Martín, estrellándose con un motociclista que se movilizaba en sentido contrario. El accidente dejó lesionado al conductor de la moto. No, simplemente las eraciones, o sea, algo muy leve. Inclusive ya le dieron la salida de la clínica, estaba hablando yo con los directivos de la clínica en este momento a fin de coordinar a ver cómo hacemos para ubicar el motociclista a fin de que presente los documentos. Afortunadamente no fue una lesión de consideración. El segundo accidente ocurrió este jueves hacia las 2 y 30 de la tarde en la avenida Santander, sector de ingreso a la clínica, cuando Juan Manuel Benítez condució una motocicleta Yamaha 650 en sentido San Gil, Bogotá, chocando con un taxi de la empresa Cotra San Gil, conducido por Luis Urrea, que ingresaba a la clínica. Subo hacia la clínica y una moto que venía en el mismo sentido, se manda a pasar a un carro y le pegó al carro por la parte trasera, al taxi, eso fue. ¿Usted ya iba metido? Sí, sí, yo iba ya metido. Y el muchacho de la moto se mandó a pasar a un carro y no dio cuenta que yo ya estaba, yo iba cruzando y le pegó al carro por la parte trasera. Juan Manuel Benítez golpeó la parte lateral del taxi quedando en el piso, siendo atendido por personal de la clínica al presentar una herida abierta en uno de sus pies y politraumatismos. Un vehículo de servicio público taxi afiliado a la empresa Cotra San Gil, este vehículo trata de hacer o mejor ingresa, hace el ingreso hacia la clínica Santa Cruz, contiguo a este viene una motocicleta de alto cilindraje, Yamaha 660, la Yamaha 660. La motocicleta también tira, hace la misma maniobra y desafortunadamente colisión. Como antecedente de este caso, tenemos una persona lesionada con una herida abierta en el pie derecho, nada de gravedad.